Buenos días, amada iglesia. Qué bendición es poder estar conectados con Dios, con su palabra, con la alabanza y la adoración y con nuestra iglesia. CDF Niños Online está listo para dar inicio a una nueva aventura. Por favor, llama a los niños y niñas de la casa y aquellos que se sientan como niños o tengan el espíritu de niños, también pueden venir con nosotros a disfrutar esta nueva aventura. CDF ¡Hola! ¿Dónde están los niños más alegres? ¡Aquí! ¡Exacto! ¿Y cuántos quieren seguir con nuestra serie, Las Promesas de Dios? ¡Sí! ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es llamar a la ruleta así, ¡Ruleta! Muy bien, ahora prepárate para dar el mejor de los aplausos para que nuestra ruleta empiece a girar. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Y a girar y a girar! PERSONAJE ¡Hola, señor! ¿Estás ahí? ¡Ay, no sé! Espero que me escuches. ¡Ok! ¡Ahí vamos de nuevo! Señor, te pido por favor que me escuches. Me he sentido muy triste y enojado y muy desanimado y ni siquiera he comido. Aunque tengo mucha hambre. Quiero pedirte que me ayudes a caminar sin temor y que lleves mi corazón con tu paz. ¡Amén! ¡Amén! ¿Eh? ¡Hola, Lemu! ¿Cómo te sientes? ¡Eh! ¡Ah! ¡Hola, doctora Explora! Pues la verdad, más o menos, he tenido días muy difíciles. Pero justo, eh, estaba orando pidiéndole a Dios que me ayude. Y también le ofrecí cambiar mi actitud. ¡E hice una promesa! ¡Ah! ¡Muy bien, Lemu! Es muy importante que Dios conozca cómo se siente tu corazón. Pero aún más importante que cumplas la promesa que le hiciste. ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Seguro que sí! ¡Eh! ¡Sí la cumpliré! ¡Claro que sí! Bueno, déjame contarte una historia. La historia de Ana, la mamá del pequeño Samuel, que se sentía como tú, triste. Presta atención. Ana era la esposa del cana y una vez se sentía muy triste y desanimada porque no podía tener hijos y siempre quiso ser mamá. Un día, ella se fue a un lugar apartado en el templo para orar y lloró muchísimo. Y le dijo a Dios, Si escuchas mi petición, si me permites tener un hijo, yo te prometo que lo entregaré para que te sirva todos los días de su vida. Elí, el sacerdote, la observó orando con el corazón y en voz baja. Él se acercó y le dijo, Ve en paz y el Dios de Israel te cumpla la petición que le has hecho. ¡Guau! ¡Qué genial, qué genial, qué genial! Yo también le hice una petición a Dios. ¿Y qué pasó después? ¡Sígueme contando, por favor! Ana tuvo a su hijo Samuel, que era la promesa cumplida de Dios. Pero lo más importante de esta historia es que Ana cumplió con su promesa y Samuel le sirvió todos los días de su vida. ¡Esa historia me ayudó muchísimo! ¡Gracias, doctora, por llenar con paz y esperanza mi corazón! ¡Guau! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Es justo lo que le pedí a Dios! ¡Paz! ¡Y ya lo cumplió! ¡Lupi! ¿Ves, Lemu? ¡Dios cumplió su promesa! ¡Sí! ¡Ahora me siento mejor! ¿Podemos ir a la actividad de hoy? ¡Claro, Lemu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Actividad! ¡Bienvenidos a nuestra actividad! Para el día de hoy vamos a necesitar una hoja de papel bond, cartulinas de colores, tijeras, marcadores, un lápiz, un marcador negro, silicona fría y una goma en barra. Vamos a tomar nuestras cartulinas de dos distintos colores y en la primera vamos a dibujar la silueta de nuestra mano. Y ahora en la otra cartulina vamos a hacer lo mismo con nuestra mano izquierda. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar. Nos van a quedar así. Ahora con otra cartulina de otro color vamos a doblar en tres partes. Algo así. Y ahora una de esas partes la vamos a recortar. Nos va a quedar algo así. Ahora con nuestra hoja de papel bond vamos a recortar dos pequeños cuadraditos que sean proporcionales a las manos que cortamos antes. Ahora en estas hojas vamos a escribir el nombre de los personajes de nuestra historia. Ahora con nuestra goma en barra vamos a pegar los nombres en cada una de las manos. Ahora tomamos nuestra tira de cartulina y vamos a escribir promesa cumplida. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a doblar nuestra tira en una forma de acordeón. Doblamos para adentro y después doblamos para afuera. Listo. Ahora vamos a pegar una mano en un extremo y la otra en el otro extremo. Y nuestra actividad quedará así. Y esto nos recordará la promesa que cumplió Dios a Ana con Samuel. No se olviden niños de que Dios siempre cumple sus promesas y ustedes también cumplan las promesas que le hacen a Dios. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Gracias doctora Explora y Lemu. Esa fue una historia increíble. ¿Cuántos de ustedes se han sentido como Ana? Tristes, desanimados, desilusionados, molestos. Hasta han llegado al punto de no querer comer porque algo no sucedió o algo que estabas esperando no ha pasado o algo que has estado pidiendo no ha llegado. Lo mejor que puedes hacer es orar. Ana así lo hizo. Ten la seguridad que tú puedes acercarte a Dios y poner tus peticiones delante de Él. Y creer en que Él cumplirá cada una de sus promesas. Pero ojo, hay algo que nosotros también aprendimos hoy. Y es cumplir con lo que nosotros le hemos prometido a Él. Como Ana ofreció entregar a su hijo al servicio del templo, al servicio de Dios con el sacerdote Lee. ¿Qué les parece si escuchamos al búho sabio decirnos el versículo de esta semana? Hola búho sabio. Versículo de la semana. ¡Qué gusto saludarte, Pastor Santi! Niños, ¿qué les parece si juntos vamos al gran libro de la sabiduría y descubrimos el versículo de la semana? Filipenses 4.6 No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídalen a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Ten la seguridad que tus peticiones Dios las escuchará y de seguro las cumplirá. Una vez más. Filipenses 4.6 No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídalen a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. ¡Chao, niños! Dios, ahora sí vamos a orar. Cierra tus ojos por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor, porque cada domingo tenemos la oportunidad de aprender tu palabra. Señor, hoy vemos como nosotros debemos ser fieles cuando te prometemos hacer algo. O cambiar algo en nuestro corazón y en nuestra actitud. Cuando hacemos promesas delante de ti. Así como Ana pidió y se le concedió y ella también cumplió su promesa de entregar a su hijo. Hoy decidimos también nosotros Señor, acercarnos confiadamente delante de ti y poner nuestras peticiones a tus pies. Creyendo en que tus promesas se van a cumplir en nuestras vidas en el tiempo de Dios. Pero también hacemos el compromiso que todo lo que hemos ofrecido este inicio de año, hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones a favor de ti, lo podamos cumplir. Ayúdanos Señor, ayúdanos Señor a cumplir cada promesa que hemos hecho en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué alegría! Nuestro Dios es un Dios de promesas. Déjame decirte algo. Dios sí cumple, Él no falla. Ahora te toca a ti. Cumple lo que has prometido a Dios. Cambiar en tu carácter, en tu actitud, en tu obediencia. Hazlo y vas a ver la bondad de Dios sobre tu vida. Gracias niños por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en el capítulo final de nuestra serie, Las Promesas de Dios. Y no te olvides visitar nuestro canal y darle like a nuestros videos. Y lo más importante, compártelo, compártelo con todos tus amigos. Chao niños y que la bendición de Dios te acompañe. Hasta el infinito y más allá. ¡Gracias! ¡Gracias!